Que la gente, los canaderos, la música callen y tu señor nos llevas ahí contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Señor nos digas, dale puerta, fuera capaz, fuera gente Vengan los cabezales mis valientes que tu monta le han dado por buena Amén y que venga la dianda y el aplauso para los viernes canadores Que han empezado las promociones de compra de un 6 de modelos y regalar a los hombres Vamos muchachos, a ver que se acumula bien el primero de los libros ¿Qué es su nombre los hombres? Están frías, están frías todavía Váquense chamacos, váquense chamacos ¡Fuertas en el puertelón! ¡Ya, ya, 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 ya ¡Claro! ¡Aquita de monopolicidad! ¡Aguéntese a mover! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quinta y cero trinta y cero tres, cero tres, cero tres! Próximo 12 de mayo nos vemos allá con que cinco, treinta toros se deben de jugar en una hora cuarenta minutos listo van a jugar dos toros van a jugar, así es que ¡Fuerta señores! ¡Estamos! ¡Apliéndola muchacha belleza! ¡Aguantando al toro! ¡No podemos de reprender con la pierna! ¡Piedra en la pierna! ¡La polenqu rubroversa! ¡Con el quielo direction! ¡¡Aguantando al сп ibato!! ¡Aguantando al Quebra! ¡Orgando al expogido con señores! ¡Aguantando al que se llaman asambleas! ¡ etcetera es la gigantesca! Te da girando los chicos $50 ¡Supriendo a apocalipsis! ¿Tres babyas? ¡Pombrebombaperasta! ¡Ahhh, ¡la puerta, la puerta, la puerta! ¡¡50, 10, 10! ¡Polera 300! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Fuelita! ¡Fuelita! ¡Colibre! ¡Colibre! ¡50 señores! ¡Aquí está! ¡Feliz momento! ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal!